En esta generación seguimos en busca de más corazones Balace, el sentimiento musical Esta noche quiero tomar por tu culpa mala mujer Tú me has sentido, no tienes sentimientos Mis ojitos ya te vieron que te has ido con otro amor No eras casada, tienes tus hijos Cervecita quiero tomar, esta noche me embriagaré En las cantinas voy a tomar para olvidarte Cervecita quiero tomar, esta noche me embriagaré En las cantinas voy a tomar para olvidarte Siempre estaremos juntos en Collada Norte Colquencha, Sica Sica, Chikmuli y todo el gigante aroma Con el flujo Balace Esa noche quiero tomar por tu culpa mala mujer Tú me has sentido, no tienes sentimientos Mis ojitos ya te vieron que te has ido con otro amor No eras casada, no eres casada, tienes tus hijos Cervecita quiero tomar, esta noche me embriagaré En las cantinas voy a tomar para olvidarte Cervecita quiero tomar, esta noche me embriagaré En las cantinas voy a tomar para olvidarte En Bolivia, Altamar Producciones Cervecita quiero tomar, esta noche me embriagaré En las cantinas voy a tomar para olvidarte Cervecita quiero tomar, Cervecita quiero tomar, esta noche me embriagaré En las cantinas voy a tomar para olvidarte Para mis fans, eternamente bolivianitas En São Paulo, Brasil Las estrellitas y sus bandidos En Buenos Aires, Argentina Báilalo, báilalo Condur y Producciones En Argentina Rájate 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 Rájate